¿Qué tal mis queridos amigos? Hoy hemos vivido una experiencia hermosa aquí en San Alejo con nuestra gente. Un festival que la diáspora organizó, donde entregaron alimentos y muchas cosas a toda la gente, especialmente a los adultos mayores. De verdad que a mí me sorprende mucho la calidad humana que tienen los salvadoreños en el exterior, hacia también nuestros hermanos que residen acá en El Salvador. Gracias por haberme hecho parte de este hermoso evento, que Dios les bendiga. Y sabemos y estamos seguros que contamos con su respaldo. Nos acompañan en ese recorrido en el siguiente video. Quiero agradecer principalmente a los salvadoreños que residen en Estados Unidos por regresar a su país y por cuidar a su gente. Muchos a veces se van de El Salvador y nunca más regresan. Pero ellos, levante la mano por favor, los que han organizado este hermoso evento. Un fuerte aplauso para ellos. Un aplauso. Y esto no solo es de un año. Me comentan que llevan años haciendo. Y eso demuestra el amor que les tienen a su gente. Yo vengo de parte del presidente Nayib Bukele. Soy diputado de Nuevas Ideas. Mi nombre es William Soriano. Y hace tres años les pedí el voto a ustedes. Y San Alejo nos dio miles de votos. ¿Saben para qué? Para que sus niños ahora que estudian en la escuela tengan computadoras y tablets. Levante la mano a los niños que ya tienen computadoras y tablets. Por favor, levante la mano. Esa es la diferencia. Es que estamos invirtiendo en ellos. Y las computadoras no son del gobierno. Son de los niños. Nadie se las va a quitar nunca. Son de ellos. Así se trabaja. ¿Quiénes ahora viven más tranquilos en este país? Todos, ¿verdad? Todos vivimos en paz. Y eso es algo que tenemos que cuidar. Quiero presentarles a una joven que es de aquí, de San Alejo. Una mujer que es de aquí, originaria de acá. Hoy San Alejo va a tener por primera vez a su primera diputada. Por Nuevas Ideas. Un fuerte aplauso para Ángela Maltejo, por favor. Ellos y yo somos equipos, somos una fórmula, un equipo de trabajo. Y nos vamos a encargar de que no solo terminemos de adoquinar todo San Alejo, el cajo urbano. Sino que también veamos las calles que hacen falta. Por ejemplo, muchos me han pedido que veamos el puente que va a dar agua fría, la calle. Y créanme que vamos a trabajar en eso. Que ya hizo el vicepresidente de la NPMNL. Que nunca la hizo. En papeles. Esas las vamos a solicitar personalmente nosotros. Así como hemos logrado muchas cosas en la unión, nos vamos a esforzar también para esa calle. Ese es un compromiso que tenemos. Quiero agradecerles por permitirnos la oportunidad de estar acá y celebrar con ustedes. Los de la diápora son lo máximo. Son lo mejor. Pero también ustedes que están acá en El Salvador. El presidente les manda a decir algo. No lo dejen solo. Lo vamos a dejar solo el 4 de febrero. No se escucha. ¿Verdad? ¿Le vamos a dar el gane a Bukele? ¿Vamos a salir a votar por Bukele? Es bien fácil. Le marcan la N o la carita al presidente. Y por diputado, busque esta carita del más joven, debajo de la N y la marca fácilmente. Pero también les quiero pedir que apoyen a mi amigo, un colega. Les van a dar tres hojas. En la tercera hoja, buscan la casilla número 7, la de Cristiano Ronaldo. El 3 de marzo y votan por él. Él es mi amigo, el coronel Eduardo Carías. Un tipazo. Así que, ¿estamos listos, verdad? ¿Vamos a salir a votar? Bueno, que Dios bendiga a San Alejo y muchas gracias, amigos. Para mí es un gran orgullo saber que San Alejo tendrá una representación en la Asamblea Legislativa. Primeramente Dios, con el apoyo de todos ustedes, ¿verdad? Seré la primera mujer en esta presencia en la Asamblea Legislativa. Y eso pesa mucho, ¿verdad? Porque San Alejo se va a dar a conocer. Ya la reunión ya es muy conocida a nivel nacional, internacional, gracias a nuestro diputado William Soriano, que es de los diputados mejores evaluados a nivel nacional. También agradecerles a nuestros miembros de la diáspora, ¿verdad? Por realizar estos eventos cada año, ¿verdad? Porque es muy bonito saber que uno cuenta con el apoyo de ellos, con el apoyo de todos ustedes. Y también alentarlos, ¿verdad? Para que en estas próximas elecciones se vienen dos eventos muy importantes. El 4 de febrero, las elecciones de presidente. Y también las de diputados, que contamos con el apoyo de todos ustedes. Salir a votar masivamente para apoyar a nuestro presidente. Y darle gobernabilidad con nuestros diputados. William Soriano, casilla número uno. También para las elecciones que se van a llevar a cabo el 3 de marzo. Le damos nuestra candidata a alcaldesa Victoria Gutiérrez. Ya es bastante conocida, ¿verdad? Como la gobernadora. Pues contamos con una buena candidata. Y también con nuestro candidato Paglas, es nuestro amigo. Pueden buscarlo, ¿verdad? Y como les dico en la tercera hojita, marcar casilla número 7, Eduardo Carías. Gracias por ser presidente. En el lugar quiero pedir disculpas a que no nos han gustado los números para las comandas. Lo que quisiera pasar a todos ustedes, a mí, locas, y locos, tenemos recursos suficientes. Pero, por favor, compréndanos, podemos entregar fotos para los niños, pupusas, y paletas que vamos a entregar. Por favor, quiero que le hagamos una cena a los niños. Para acá, a la izquierda, a la izquierda, caminando, 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 caminando. Caminando, para acá, para acá, para acá. Vaya, las otras niñas grandes. Ya, las otras niñas grandes. Alguna madre que nos levanta, Ya, te pudo, te pudo. Bueno, miramos con los profesores. Los niños ya no, niños ya no, niños ya no, no van las señoras. Los niños ya no, ni siquiera, ni siquiera. 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 ¡Flexa! ¡Muy bien! ¡Ya dejamos el que me iba a bañar! ¡Muy bien! ¡Gracias! ¡Negos! ¡Gracias! Sí, 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 sí. Sí, 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 sí. Sí, 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 sí. Sí, 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 sí. Sí, 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 sí. Sí, 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 sí. Sí, 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 sí. Sí, sí, sí. Sí, 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 sí.